Pry le manda un contundente mensaje a las personas que le tiran odio y lo difaman en las redes sociales y es que a través de un festival en el cual Pry participó estuvo recibiendo muchas críticas en las redes sociales y él acepta todo eso para mejorar pero les dice a sus haters que se cuiden porque él viene con todo así que Winnie's vamos a comenzar con este vídeo pero antes como siempre los invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo de actualizaciones y noticias de Bridewin y ahí sí Winnie's vamos a comenzar con este vídeo Hace unos días Bride participó en un festival de música Tattoo Color Fest en el cual estuvo recibiendo bastantes críticas unas constructivas otras bastantes fuera de lugar y también estuvo recibiendo hate en general porque ya saben que las personas les encanta tirar odio en las redes sociales por lo que el mismo Bride salió a hablar a través de su cuenta de Instagram oficial y también a través de las cuentas oficiales de su empresa por lo cual Bride nos comentó Me gustaría aceptar todos los comentarios enviados sobre el festival Admití que subir al escenario con los hermanos que han sido mi banda favorita y mis ídolos desde que era un niño me ponía tenso y muy nervioso provocando que mi actuación en el escenario no fuera como todos esperaban Pido disculpas a todos los que se sintieron decepcionados conmigo y no permitiré que algo como esto vuelva a suceder Gracias a mis hermanos de Tattoo Color por darme el honor de ser parte del concierto Trabajar con ustedes hermanos fue una experiencia muy especial para mí Me gustaría aceptar todas las críticas para mejorar y convertirme en un mejor artista Muchas gracias a todos Y es como les digo en las redes sociales estuvieron muchas personas y usuarios criticando la actuación de Bride Algunas personas dejaban críticas constructivas Él tomará esas críticas constructivas para mejorar como un artista Pero ustedes saben que siempre está aquel porcentaje de personas Que no tienen nada mejor que hacer que criticar, que odiar, que denigrar y que burlarse de las demás personas Así que Bride dice que no va a permitir que estas personas sigan teniéndole odio en las redes sociales Y sigan dejando comentarios de odio Porque es muy diferente que critiquen su actuación y que le den puntos de mejora O incluso le dejen críticas meramente constructivas y apoyo a otra estarse burlando Y denigrando su trabajo Así que Bride le puso un alto a las personas de una manera bastante increíble Ya que en el mismo post donde él pide disculpas por su actuación Nos comenta también Posdata en cuanto a los comentarios que no estén relacionados con el tema del concierto Prepárense sweetie hearts O prepárense cariño Así es, Bride les está diciendo a aquellas personas Que le estuvieron tirando odio durante estas semanas Que se preparen porque se viene con todo de manera legal Así que Winnie's, ustedes que opinan respecto a las decisiones de Bride A mí me parecen perfectísimas Porque no hay manera de parar el hate Que las personas que dejan este tipo de comentarios recitan lo que se merecen Así que bueno Winnie's, espero que les haya gustado este video Y como siempre los invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho Y a activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cuando subo un nuevo video Yo soy Pibajo y nos vemos en la próxima Bye bye